Dado gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Magnoevento espiritual dos mil veintidós. Dos mil veintidós. Celebra los tres hermanos radicados en Arlington, Texas. Celebrando el día martes cuatro de octubre, nuestros invitados, Jacobo Reynoso y los ungidos de Cristo. Y nos rendimos, y nos rendimos, y tu reino venado. Isaías, Calel y su grupo, los escogidos por el Espíritu Santo. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor, te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Rosy Castro Luida López Daniel Tecum En la poderosa palabra de Dios, con el hermano Juan Carlos Viglasquez. Pero cuando nosotros dejamos de orar, ay, ahí si estiramos el pescozo como jirafa, va, va. Mucha nunca ha hecho oración en el chiquelacán, pero cuando oración, esta carne como que se sosiega, como que se sujeta, porque la oración es buena, pero lastimosamente. Yo me he dado cuenta, que la oración es importante, pero es lo que menos hacemos. Cuando hay ayuno, pastor, no vienen. Cuando co-oración de vigilia en Quipeta. El presentador, Rodolfo Velázquez, en los horarios de 8.30 de la mañana a 12 del mediodía. Acción de gracias a Dios por toda la familia. Pablo Canil, radicados en Estados Unidos y en Guatemala. El segundo servicio, dando inicio desde la 1.30 de la tarde a 4.30 de la tarde. Bajo el tema, acción de gracias a Dios por los emigrantes y colaboradores radicados en Estados Unidos. Y la gran clausura, desde las 6 de la tarde a 10 de la noche. Bajo el tema, acción de gracias a Dios por los 13 años del hermano Manuel Pablo Canil, radicado en Estados Unidos. Y por el primer año de la llegada de su hija en Estados Unidos. Celebrando bajo el entechado de la escuela del Cantón Semeja Tercero, Chichicas de Nango, Kiche. Todo estos eventos será transmitido a través de Paquila Evangélico, Paquila Evangélico, Conexión Radio y Radio Vida TV. Desde ya, les esperamos.